Yeah, yeah, está libre de este lado, con doble K, ¿oyeron? This is the fucking remix, bitch Prendo uno, mato uno, Latin King, Latin King Prendo uno, mato uno, Amor del Rey Prendo uno, mato uno, Latin King, Latin King Prendo uno, mato uno, King King Ahora bajé con los refuerzos, calibre pa' en vivienda Repartiendo plomazos pa' todos los que hablaron mierda Si usted no tiene rabia, camine por la izquierda O trángense su casa pa' que la vida no pierda Porque en esta puerta, no cojo de vuelta Y si no piensan abrime, entonces va a tumbar la puerta Busca a quien tú quieras, que mi escuadrón es delta O baja pa' mi bloque, que aquí siempre estamos a leer Deja, búscame lo mío, y de mala manera Así que entrégueme el micrófono, lo sé, ni la cartera Rápido, ¿qué esperas? Voy por la calle, coja la acera O retírense del drive, póngase una paletera Ya que nunca me acobando yo Tengo mis respaldos, me respetan en el Raco Mambo Ártel en San Carlos Siempre sobresalgo, yo solo me encargo Y si se ponen bruto, el peine entero le recalgo Prendo uno, mato uno, latin king, latin king Prendo uno, mato uno, amor de rey Prendo uno, mato uno, latin king, latin king Prendo uno, mato uno, king love Prendo uno, mato uno, latin king, latin king Prendo uno, mato uno, amor de rey Prendo uno, mato uno, latin king, latin king Prendo uno, mato uno, king love ATR hasta la muerte, hasta la muerte, somos la Pink King, nuestra familia 360 no tiene fin, somos invencible, indestructible, doble K que en Maya Studio, que en dúo junto a Calibre, represento 5 puntos, nacemos y morimos juntos, nos mantiene el punto, el traqueteo y otros asuntos, llegaron los reyes, singando todas las leyes, con capítulo cativo de invivienda a los mameyes, no hay felicidad completa, bajamos de otro planeta con dos metralletas, pa' partirte la creta, tumba la careta, tú eres traidor como Vegeta, 9 y escopeta, te hacen correr como un atleta, tus letras son chuecas, échale abono pa' que creca o échale pipí, si te mangamos te vamos a partir, es King Calibre que encima del beat, Maya Studio, King Karate y de este lado hay una patria, prendo uno, mato uno, Latin King, Latin King, prendo uno, mato uno, amor de rey, prendo uno, mato uno, Latin King, Latin King, prendo uno, mato uno, King, tone of, prendo uno, mato uno, Latin King, Latin King, prendo uno, mato uno, amor de rey, prendo uno, mato uno, Latin King, Latin King, prendo uno, mato uno, King, nomi de rey, prendo uno, mato uno, King, Нos. Este lado no se coge esta, esto es Maya Studio, party produciendo, mani, tengo una vaina real, hip-hop dominicana, me원이akaxterate y con King Calibre, yo yağsteendo, este lado no la pa' llorar lo que se me queda con es la otra, Guadalajara, que necio, que reckless, que cipher, que incuadre, oye, todo lo que le... Macumín, sin guillo, incuadre de polingas. Mayor a ustedes, manigas, no tenéis. Stay up, never fall down, stay up. I'm a clack, niggas, so you know how it is. Blasting, niggas, blast, 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 blast. Queen Claudia. Mira, su estilo lindical. Magi, estudió, haciendo magia. ¡Suscríbete al canal!